Fuerte rechazo en California ante un saludo compartido en redes sociales. Así es, Caro, se trata de un grupo de estudiantes de la secundaria pacífica en Garden Grove, California, cantando una canción del nacionalismo alemán mientras levantaban los brazos para hacer el saludo nazi. El video obtenido por el diario Daily Brits fue filmado en noviembre del 2018. El distrito escolar dijo en un comunicado lo siguiente, que combate los prejuicios y el acoso escolar y mantiene un ambiente inclusivo y se compromete en responsabilizar a sus estudiantes.